Haremos una transmisión en unos minutos, vamos a contarle a la comunidad cómo nos ha ido en estos días. Haremos una transmisión en unos minutos. ¿Listo? Granadino, buenas noches. Hoy nuevamente quiero saludarlos y comentarles, contarles cómo nos ha ido en estos últimos días de confinamiento. Vemos con bastante preocupación todo lo que viene pasando en los últimos días. Vemos que por lo menos el tema de los servicios públicos, especialmente con la empresa electrificadora del Meta, se incrementaron de una forma abismal. Y yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta la locución que tuvo el señor gobernador con el viceministro de Energía, en el cual le solicitó expresamente que se revisara el tema de las tarifas tan elevadas aquí en el Meta, a través de la electrificadora del Meta. Yo sí siempre he considerado que el Gobierno Nacional ha expedido una cantidad de decretos en los últimos días, en los cuales nos transfieren una responsabilidad muy grande a los alcaldes y gobernadores para que asumamos responsabilidades como podrán pagar los servicios públicos de la comunidad en los estratos 1, 2 y 3. Pero nosotros le hemos manifestado al Gobierno Nacional, podrán pagar, ¿de dónde vamos a pagar? Y en este tema de la energía me parece que es bastante abusivo lo que se está haciendo. La electrificadora del Meta es una empresa del orden nacional, es del Gobierno Nacional, es de la Nación. Por lo tanto, lo mínimo que esperamos nosotros es que este servicio de energía sea de alguna manera subsidiado en estos meses de pandemia. Pueden ser dos o tres meses, no sabemos exactamente cuánto vamos a durar en este problema. Pero que asuman el costo de por lo menos los estratos 1, 2 y 3. Esta es una empresa que en el año 2019 generó utilidades, ganancias para la Nación por más de 70 mil millones de pesos. Imagínense. El costo del servicio de energía promedio en los estratos 1, 2 y 3 atendidos por la ENSA, ese costo mensual es de aproximadamente 20 mil millones de pesos. O sea que nosotros, perfectamente, podríamos decirle a la electrificadora del Meta, pague tres meses de servicio de energía de los estratos 1, 2 y 3 y no tiene ningún inconveniente. No va a perder un solo peso, porque con ganancias de más de 70 mil millones de pesos, yo creo que es justo que esta empresa electrificadora asuma ese compromiso social que debe tener porque es de la Nación. Es una empresa que no es de un privado, es de la Nación. Por eso consideramos que es abusivo lo que está pasando con este cobro de energía. Al menos las ganancias del año pasado inviértanlas en subsidiar, en pagar este desastre que estamos viviendo nosotros de la pandemia del coronavirus. Pero no, lo que dice el gobierno nacional es, ustedes alcaldes y señor gobernador, miren a ver cómo sacan plata para ver si pagan este servicio de energía y todos los servicios públicos. Cuando nosotros, cuando nosotros en realidad lo que estamos es en una situación crítica, el recaudo de los impuestos bajó totalmente y nosotros entendemos, la comunidad no ha podido salir a trabajar, salir a devengar, los negocios no han podido tampoco tener ninguna ganancia. Por lo tanto, el predial, industria y comercio y todos los impuestos han tenido una baja total. Estamos en unas condiciones difíciles y necesitamos es que el gobierno nacional no nos vote más problemas, no nos diga, ustedes tienen que ver cómo le ayudan a la comunidad. El gobierno nacional lo que tiene que decir es, aquí están los recursos para ayudarles a la comunidad que tenemos confinada en este momento. Ese es el tema de la ENSA, pero afortunadamente el gobernador tuvo una charla muy seria hace unos días con el viceministro de Minas y Energía y quedaron de que ellos en muy poco tiempo van a resolver este tema del incremento en el servicio y también de ver una posibilidad de que la ENSA subsidie con sus ganancias, paguen el servicio de energía de estos meses, al menos en el estrato 1 y 2. Hay otro problema que hoy pudimos ver en redes donde se manifestaba que entraron al municipio 41, 42 personas que son erradicadores de coca que tiene el Ministerio del Interior. Sí, efectivamente son 42 personas granadinos que tienen su familia acá, no son sino tres familias, tres personas que tienen sus familias en lejanías, pero de resto son granadinos que vienen de un trabajo que estaban haciendo en otro departamento, erradicadores de coca, pero se hizo el puesto de control donde ellos cumplieron con todo el protocolo, allá estuvo la policía, el ejército, la Secretaría de Salud y todos los entes que nos garantizan que se cumplió con todo el protocolo, van a ser precisamente confinados en sus casas durante 14 días de cuarentena y no queremos que la gente especulen, como especularon en las redes sociales en el día de hoy, que habían ingresado 40 y algo de personas y que no había existido ningún control por parte de las autoridades. Eso es falso, es falso porque en el puesto de control que tenemos a la entrada del municipio se cumplió con todo el protocolo y ellos están en este momento en sus viviendas cumpliendo el protocolo también y no son personas que vengan con contagio, lo que pasa es que es el protocolo de seguridad, pero no generemos falsas alarmas, no generemos pánico. Esto es un delito hacer esto por las redes sociales. Queremos advertirles que las personas que sean detectadas cometiendo estas irregularidades van a ser sancionadas porque no hay ningún motivo para que digan que vinieron personas y que no se está llevando a cabo el protocolo de seguridad como lo hacemos con todas las personas que ingresan al municipio. Entonces para que quede claro eso, en el día de hoy ingresaron 41 erradicadores que venían de otro departamento pero primero no tienen ningún contagio, vienen a reunirse con sus familias como cualquier persona normalmente lo puede hacer y están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y son granadinos, no son personas extrañas al municipio. Que quede claro ese tema. Ahora en el tema que en estos días ha sido tan polémico, el tema de las ayudas humanitarias, el tema de los mercados han salido a hacer una especulación total. A nosotros los alcaldes y al mismo gobernador ya lo estamos pensando y nos da hasta miedo poder determinar o definir algún recurso para ayudas alimentarias porque salen unas personas irresponsablemente en las redes hablar de corrupción, hablar de sobreprecios y hablar de una cantidad de cosas que no es cierto. Por favor, nosotros estamos totalmente comprometidos a destinar los recursos del municipio para afrontar esta pandemia y lo estamos haciendo con toda la transparencia del caso. No puede ser posible que nos estén juzgando solamente por comentarios de terceros. Nos hemos ajustado totalmente a los precios de mercado. En ningún momento ha habido un incremento en ningún producto. Entonces, yo sí considero que por favor estas personas que se dedican a especular, que se dedican a decir mentiras, que se dedican a hacer politiquería aprovechando una emergencia y unos momentos tan difíciles que está viviendo toda la sociedad, para el país y el mundo y aprovechen para decir cosas que no son ciertas. Nosotros recibimos por parte de la gobernación, del señor gobernador, la semana pasada, dos mil mercados que han sido entregados y todavía se están entregando esos mercados de la gobernación, han sido entregados a las personas más necesitadas del municipio, con lista en mano, sinvenizados en los niveles 1 y 2, así como la norma no lo exige. Y también entregamos 5 mil mercados por parte del gobierno municipal, con recursos de ustedes los granadinos, con recursos de la comunidad que paga impuestos, con recursos que son sagrados y que hemos manejado de la mejor manera. Y nuestro propósito es seguir entregando estas ayudas humanitarias. Yo siempre les he dicho a ustedes, si nosotros no tenemos cómo darle alimento a las familias, no podemos exigirles que estén confinados en sus casas. Eso es lo que hemos hecho. Con todo el respeto, con toda la transparencia, no podemos dejarnos engañar de unos pocos que quieren sacar partido político y que quieren hablar mal de los funcionarios en un momento de crisis. Ya hemos hecho y a diario nosotros estamos presentándole, llevándole, entregándole a los entes de control a diario, porque así lo estamos haciendo los alcaldes y los gobernadores de este país, entregándoles cada uno de nuestros actos a diario. Los contratos, los decretos, las resoluciones, todo se le entrega a los entes de control cada 24 horas. Entonces, yo quiero que quede eso claro. Estamos haciendo este ejercicio con total transparencia. Quiero agradecerle especialmente al señor gobernador que nos envió esa ayuda la semana pasada, dos mil mercados, donde se los pudimos entregar a dos mil familias muy, muy necesitadas aquí en el municipio. Y ustedes lo han visto. Han estado los cuerpos de socorro, defensa civil, cruz roja, bomberos, a los cuales les quiero agradecer especialmente todo el esfuerzo que han hecho, todo el trabajo que han tenido durante estos últimos 20 días, con un sacrificio muy grande, sin recibir un solo peso, porque son voluntarios, pero con esa vocación y esa convicción de que se está trabajando por ayudar a los más necesitados. Ellos son los que están llevando estas ayudas humanitarias a cada una de las viviendas de estas familias necesitadas. No lo estamos haciendo con personas diferentes y por eso, con tranquilidad, podemos decir hoy que tenemos los soportes legales donde hemos entregado cada uno de estos mercados. Es mentira que estemos haciendo política, como algunos han dicho. Aquí hay una administración seria, una administración que le está respondiendo a una comunidad que nos respaldó y que nos dio la oportunidad de administrar este municipio. Quiero nuevamente manifestar el agradecimiento al señor gobernador por sus ayudas. A muchas empresas, a muchos empresarios y a muchas personas particulares que han aportado un granito de arena y que nos han colaborado con más de 300 mercados en esta emergencia, los cuales han sido entregados también a estas familias necesitadas. Empresas importantes del municipio, de la región, nos han colaborado. Personas muy comprometidas y de muy buen corazón del municipio nos han colaborado con estas ayudas. Nos han colaborado con arroz, con pollo, con plátanos, con yuca, con diferentes productos de la canasta familiar que les hemos entregado a la comunidad, a esas familias necesitadas y vamos a seguir haciéndolo. Aquí nosotros tenemos un compromiso con ustedes, con una mayoría que confía en nosotros y que nos dio este mandato. Aquí nosotros no vamos a salir corriendo porque dos o tres en las redes estén hablando mal de nosotros. Tenemos un compromiso con ustedes y vamos a seguir adelante. También hemos hecho el ejercicio de instalar y estamos instalando en estos días unos lavamanos que llevan agua y jabón en sitios públicos importantes donde hay bastante transitabilidad y donde es necesario que la gente nuevamente haga conciencia de que lo más importante es lavarnos las manos mínimo cada dos o tres horas con agua y jabón. Y por eso hemos puesto y estamos instalando aproximadamente 20 sitios donde tenemos unos lavamanos con esa agua y ese jabón para poder colaborar en no dejar que esta pandemia nos vaya a tocar. Hay algo muy importante. Granada y la región del Ariari no tiene un solo contagiado. Aquí hemos hecho el ejercicio juiciosos. Aquí nos han felicitado no solamente a nivel departamental, a nivel nacional. Hemos estado juiciosos y vamos a seguir juiciosos. Vamos a seguir, no importa que algunos nos critiquen, vamos a seguir muy juiciosos trabajando porque lo más importante es nuestra vida, nuestra salud. Y por eso vamos a seguir en estos programas con la gobernación, con el gobierno nacional también quedó, que nos iban a entregar unas ayudas humanitarias en las próximas semanas. Y todo esto va a ser enfocado a estas familias necesitadas que en este momento no tienen oportunidad de conseguir el sustento diario. Entonces, quiero manifestarles que hemos sido muy juiciosos, pero también quiero, como ustedes muchos lo conocen, en el departamento del Meta ya tenemos 44 personas contagiadas con coronavirus. Sobre todo, fue un evento masivo que se presentó en la cárcel de Villavicencio. No sabemos ese contagio de dónde llegó. Hoy nos dijo el coronel Verdugo, el del coronel del departamento de policía Meta, que posiblemente ese contagio había sido a través de un extranjero que visitó a uno de los presos de la cárcel de Villavicencio. Y por eso la cárcel de Villavicencio en este momento ya cuenta con 21 contagiados. Esto es algo alarmante. Gracias a Dios nosotros en Granada, en la cárcel de Granada, hay un control total. No tenemos ningún riesgo, ningún problema, porque hemos articulado todas las entidades que hacen presencia aquí en Granada y todos estamos trabajando en un solo sentido. Todos nos estamos ayudando para llegarle a la comunidad con elementos de protección, con elementos de seguridad, con esas ayudas humanitarias. Y eso ha sido nuestro éxito aquí en Granada y en toda la región del Ariadio. Estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando de la mano con la policía, con el ejército, con el hospital departamental, la ESE municipal, la Secretaría de Salud, del municipio y del departamento. Y todo este gran equipo ha sido exitoso y por eso aquí trabajamos de la mano es para darle las garantías a la comunidad de que las cosas se hacen de la mejor manera. Yo quiero agradecerles mucho por ese comportamiento que ustedes han tenido en los últimos días. Pero resulta que ustedes también se han dado cuenta que en la última semana se nos empezó a presentar una participación masiva de la comunidad en algunos sitios donde se pagan servicios o con los bancos. Y por eso pensando en nuestra seguridad, en nuestra vida, en lo que debemos defender en este momento y en confinarnos más, es que hemos dispuesto el día de hoy hemos firmado el decreto 073. El decreto 073 tiene que ver con unas medidas más fuertes en el tema del confinamiento en nuestro municipio. Hasta el momento nosotros tenemos una restricción de pico y cédula donde solamente unas cédulas algunas personas con unos números de cédulas determinados pueden salir durante la mañana y algunos otros durante la tarde. Tomamos la decisión para que nos protejamos más, para confinar más a la comunidad y para que tengamos un mayor control que nos lo han pedido a gritos muchas personas y tomamos la decisión de también hacer un pico y género. Ya no solamente vamos a tener pico y cédula sino también pico y género. O sea, unos días serán solamente los que puedan salir hombres y otros días mujeres. Y también vamos a hacer un pico y placa porque hemos visto muchos vehículos transitando por la ciudad. Vehículos que dentro de la norma están cumpliendo con el transporte del personal autorizado en el decreto 457 del gobierno nacional que tiene que ver con personas vinculadas a los temas de alimentos a los temas de medicamentos de salud y a temas vitales para el normal transcurso de la sociedad. Pero a raíz de eso hemos decidido que para controlar también los vehículos a partir del lunes habrá pico y placa de esos vehículos que pueden prestar el servicio en el municipio de Granada. Entonces a partir del lunes según el decreto que hemos firmado hoy y que vamos a socializar en este fin de semana a partir del lunes vamos a tener pico y cédula que ya existe pico y género y pico y placa. Esto hará que podamos controlar más la movilidad de la ciudadanía que podamos confinar más a la ciudadanía en sus viviendas que podamos protegernos más que tengamos la seguridad de aquí de que aquí en Granada no vamos a tener coronavirus. Ese es un reto que tenemos y que todos debemos cumplir porque todos necesitamos que no vayamos a caer en ese contagio. Miren el hospital de Granada el hospital departamental no tiene sino 10 camas con ventiladores en caso que se llegue a complicar una persona contagiada de coronavirus. imagínense 10 camas 10 camas que en su gran mayoría lo que llamamos UCI en su gran mayoría viven ocupadas con personas con otros problemas de salud y si se nos complica si llega el contagio al municipio con 10 camas nosotros no tenemos opción de salvarle la vida a mucha gente entonces lo único que nos queda y que tenemos que agotar y que nosotros como autoridad tenemos que exigirle a la comunidad es que se queden sus casas es que se confinen es que estén allá con su familia de alguna forma vamos a ver cómo le resolvemos a ustedes las familias más necesitadas los problemas de alimentos los problemas de cómo podemos subsistir pero lo más importante nuevamente le reitero es la vida es nuestra salud y tenemos que defenderla y yo como alcalde voy a tomar todas las medidas que estén a mi alcance para hacer que la comunidad se proteja se cuide y en este momento es el confinamiento lo único que nos garantiza que podamos tener esa esperanza y que no se nos complique aquí en Granada y aquí en la región el tema del contagio de coronavirus gracias a Dios afortunadamente no tenemos un solo contagiado y no queremos que eso no suceda ayúdenos y les ofrecemos todas las disculpas pero vamos a confinarnos mucho más a partir del lunes de la siguiente semana muchas gracias